Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal personal, mi nombre es Claire Minaya, muchísimas gracias por la compañía, por ser parte también de este lindo proyecto que me permite llegar a ustedes y que también ustedes me puedan conocer a través de este medio, ¿no? Porque trato de diversos, diversos temas, temas cotidianos, muy bien, hice un poquito de belleza, rutina de skin care, algo que me haya sucedido en el transcurso del día, anécdotas, mi proyecto también como empecé y, bueno, infinidad de temas. En esta oportunidad les voy a compartir qué es lo que traigo en mi neceser de maquillaje, así es, qué es lo que llevo conmigo, muy bien, al momento de ir a trabajar, en mis días, que se puede decir que tengo grabaciones, muy bien, entonces aquí les quiero compartir, así que espero que me puedan acompañar durante todo este video. Y para comenzar les cuento que este neceser que ustedes ven aquí fue un presente de una de mis alumnas en el tiempo que brindaba cursos presenciales de ras de las zapatas, es un lindo recuerdo que aún lo mantengo con muchísimo cariño Y es aquí justamente donde guardo algunos productos de belleza que me acompañan en el día a día. Bueno, les quiero compartir entonces, comenzaré por este espejito, muy bien, tiene este efecto normal y en el otro lado tiene este efecto de volumen que ayuda, ayuda bastante, es un espejo de bolsillo muy bonito por ahí está. Se los voy a dejar acá como referencia, una imagen un poquito más de cerca y me vino en un intercambio de regalos, muy bien de un amigo, me regaló y vino el espejito y dije, ay qué lindo y bueno, me encanta el color y es por eso que lo llevo conmigo casi diario, muy bien. Luego, ah, también tengo lo que viene a ser esta cremita para manos, tamaño práctico, entonces lo llevo, ahí está, les voy a dejar desde la marca OPI, me vino en un set de esmaltes, muy bien y bueno, ya estaba consumido porque obviamente lo utilizo, muy bien, pero es muy práctica y tiene un olor muy finazo, me encanta. Las manos quedan como hidrataditas, tiene como un olor muy rico, como que, no sé si ha toqueado un poco, pero me encanta la verdad, me gusta que mis manos estén hidratadas porque sabrán que yo realizo tutoriales en otro en mi cuenta de trabajo, entonces que mis manos estén hidratadas, suavecitas, me encanta, muy bien, es por eso que lo cargo. Luego, tengo por aquí lo que viene a ser un delineador para cejas, esta de la marca Maybelline, muy bien, este es un delineador en crema pomada, muy bien, que viene con esta especie de pincelito, muy bien, y esta otra, como se puede decir, no brochita, bueno, pero me ayuda bastante, ¿en qué sentido? Yo les he comentado que yo tengo lo que son las cejas pobladas, pero no completamente rellenas, entonces este producto, cuando yo lo encontré, en verdad, me quedé fascinada, ya no lo dejé porque antes era fan de los lápices que también venían con este, ¿cómo le llaman ese? No me acuerdo el nombre, bueno. La cuestión es que me ayudaba muchísimo, primero me ayudó a peinarla y ya luego con el pincelito relleno, difumino, muy bien, pero a veces creo que igual, con la apresura, creo que me llevo a colocar un lado más pronto que el otro, bueno, no sé, es mi pareja. Y bueno, pero sí, soy fan de esto y lo llevo conmigo diario, sin esto no salvo, es decir, yo puedo usar cara lavada, pero esto siento que cambia por completo, me cambia, me cambia por completo, la verdad. Bueno, luego, ¿qué más tengo por aquí? Tengo lo que viene a ser labiales. Sucede que, bueno, les comento, este es el labial que utilizo diario, si no me equivoco, es de la marca Oriflame, muy bien, me encanta el color, es el que estoy utilizando actualmente, es un tono un poco rojizo, rosado, pero no es un rojo como que así, potente, no, es el, miren, ese tono está precioso. Les voy a dejar por aquí el código, pero me encanta, es el uso diario, me encantó tanto que luego pedí otro en un tono tipo coral, un poquito más encendido, un coral, no, un naranjaito encendido, pero este es el que cargo diario, muy bien, y me ayuda muchísimo porque también lo utilizo como rubor. Coloco por aquí un poquito, y luego difumido, muy bien, entonces me ayuda bastante porque justo se me ha acabado el rubor, yo tenía uno de Milani, si no me equivoco, la marca era Romantic Rose, de la versión de Rose Powder Blush, Y bueno, tenía un tono entre rosado, coral y tornasolado que me encantaba Pero ahorita ya se me ha acabado No he tenido tiempo de ir a comprarlo, pero este me está salvando Este es el que utilizo diario, creo que sí, se los he mostrado ya en otra ocasión Me preguntaron también por este color, igual se los dejo Luego, ¿qué más tengo? Otro labial Sí, otro labial, que es este de aquí, muy bien Este es de la marca Maybelline, pero es un tono rosado Precioso, miren ahí, les voy a dejar el código Es 233, muy bien Tengo varios de esta marca, porque cuando salieron es la versión mate Pero es cremoso y a mí me encantó Este yo lo pude conseguir en un viaje con mis amigas Que tuve ya por San Andrés, en una tienda por departamento que está en oferta Si no me equivoco, si mi memoria no me falla Estaba 12 mil pesos colombianos Que pasándolo al cambio acá, estaba como 13 soles Si no me equivoco Entonces yo les dije, chicas, no puede ser, esto está a ese precio Y bueno, compré yo, creo que mis amigas también compraron Y bueno, lo llevé pues, ¿no? Este tono rosado lo cargo porque Les comento, hay días en las cuales yo salvo apresura y no me maquillo Las gustas, como les decía, las cejitas Y listo Pero llego y quizás siguen en el trabajo y me doy cuenta Ah, ok, tengo un outfit quizás en tonos fríos Va, y le coloco El rosado que también me ayuda Y le coloco En la versión también, ¿no? Un poquito por acá para hacerlo tipo rubor Y me salva, me salva bastante Y es por eso que lo cargo Cargo ese, cargo el rosado Luego, si es que tengo Un día tranquilo Pero no deseo colocarme nada de producto Nada, nada, nada Solamente la rutina de la mañana ¿No? Pero quiero que mis labios estén hidratados Utilizo este de aquí Actualmente lo estoy utilizando Es un brillo labial Y es de la marca Janbal Es el color Coral Glow Se los voy a dejar por aquí Es muy bonito Súper natural en el color A mí me encantó Cuando lo encontré Y dije, no, ya, bueno Y desde entonces Dije, lo voy a tener Y ya, lo tengo Y sí, me encanta bastante Lo utilizo también Y sí, voy a grabar No tengo alguna reunión Como voy a grabar Utilizo este otro Muy bien Esto también es de la marca Janbal Este es Ben Sojita No, es el color Este es un Este es un labial De larga duración Miren, esta es la versión Yo utilizo muchos de estos Porque siento que cuando Lo coloco ¿No? Coloco el producto Daliña muy bien El contorno de labios Me encanta Este es un tono rojizo Pero un poquito más oscurito Si lo pueden ver Entonces siento que me ayuda muchísimo Cuando estoy filmando Es como que Va a gastar la atención Por eso que me lo llevo conmigo Ya, ok Entonces me salo ¿No? Si es que tengo otra más Me salvó Porque me lo llevo a colocar Y ya Ahí llama la atención Luego ¿Qué más tengo? Tengo estos ganchitos de cabello Estos siempre los he utilizado Pero se me suelen perder Ay Dios Por más que las mantengo así Se me suelen perder Ahora les comento Últimamente estoy haciendo calor Aquí en Lima Me mandé a cortar el cabello Como pueden observar Es un poquito corto Y Por más que tengo vincha Yo siento que los cabellitos Están como por delante Entonces ¿Qué es lo que hago? Coloco el lanchito negro Pa, pa, pa Y encima la vincha Como es ahora Lo que tengo Muy bien Si me hago un moñito Igual Muy bien Coloco el lanchito Y me saca Me saca de apuro Porque en verdad Tener el cabello por la cara Siento que me molesta Me molesta Me molesta Entonces yo No puedo trabajar así Coloco lo que viene a ser Estos ganchitos Mi salvación Bien Por eso que ustedes ven acá Espacio en blanco Ya la estoy utilizando Y ya que les he mencionado Que no me gusta tener el cabello Así por la cara Bien Que si bien cierto Puedo hacer un cabello Suelto así Pero Es un tiempo Es un tiempo Nada más Yo necesito Sí, sí Una liguita de cabello Tengo dos Una que siempre la guardo Por aquí Y otra que lo tengo En el bolso Porque tengo miedo Que se me pierdan Me dejan apuros Y todo el día Voy a hacer un cabello Suelto No, no Me satura Y bueno No sé ustedes Pero yo no puedo Sin decir Que eso me han visto En algún momento Pero en algún otro momento Me voy a hacer Una colita Un moñito Al logro Igual Igual ya sabes Un liguita de cabello Luego que más Tengo por aquí Ah Ya Para los ojos Les comento Yo Yo nacido Con las pestañas Así Largas Deleadas Y así Rectas Nada onduladas Nada onduladas Bueno Mi papá Tiene el cabello Ondulado Las pestañas Un tanto Creo que Yo no Yo no Yo si te he querido Que yo no salga Con ese tipo De pestañas No Muy bien Pero Lo que si soy fan Es este tipo De cucharitas Porque a mi Me han salvado De varias Yo he probado Lo que son Los rizadores De pestañas Me han regalado En algunas ocasiones He probado Y aún así Nada Me lo han recomendado Marques Y tú Cómbrate Se compra Nada Y nada Y nada Y nada Esto me cansé Y me pasaron El dato Que era este Un familiar Un día No Y bueno En verdad Esta cucharita Tiene años Yo la cargo Conmigo Muy bien Igual me voy de viaje La llevo conmigo Y tengo mucho que ir Que me la vayan A quizás ahí A requisar En el aeropuerto Pero ahí Con mucho cuidado Sé dónde llevarla Obviamente Para que no me la quite Y miren la maletita Esta de bodega Para que no me la puedan quitar Y vaya de frente Para el ojo Pero si La cuido bastante Muy bien Porque créanme Que si ustedes me ven Con las pestañas Un tanto rizadas Es por esto Por el efecto Que le da esto Entonces En verdad Como les digo Soy fan Y la cargo Conmigo No me ha fallado Bien Luego Ya que les mencionaba De los ojos Muy bien Tengo Lo que viene a ser Este lapicito Si está un tantito Ya Consumido Tiene su tiembito Conmigo En realidad Este viene a ser Un lápiz De alinear labios Pero que sucede No soy Como que digamos De tanto usar sombras Si tengo Sobras Porque a mi me encantan Pero no soy de utilizarlo Así Diario 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 No Muy bien Entonces Que es lo que He aprendido Que este mismo producto Que es de labios Lo suelo utilizar En el lado superior Aquí en el párpado superior Y me colocó Un poquito Muy bien Es por eso Que lo ven a mis amigas Es decir Que estás utilizando Me dicen Pues no bueno Ya saben Igual se les ha comentado Que es un lapicito En tono rosado Muy bien Es un lapicito Muy bien Yo lo tengo así Ya apunto ya De acabarse Le estoy sacando Creo que saliste Pero Tengo también Lo que viene a ser Su Su repuesto Es decir Otro lápiz Y acá justo Creo que se ve El color Así Aprovechándolo Este es la marca Yambal Muy bien Y el color Efectivamente Es palo rosa Muy bien Y ahorita Se me va a acabar Este Ya saco Este Pero siento Que mientras más Cargo Este Creo que Este no se acaba No sé por qué Y bueno Y me encanta Pues no es un tono Palo rosa Justamente Que lo coloquen El lado superior Y yo Sino que con eso Es suficiente No un poquito De color Para mis ojitos Too much Mira Ahí está A menos Que tenga Una ceremonia Un evento Un matrimonio Para decirlo Y que a lo merite Ay si Ay si es otra cosa Pues hay que producir Y si todo además Y bueno Pero con el cienario Y salvación Esto Luego que más Ah Si es para los ojos Creo que mi rutina De mañana y de noche Si no lo han visto Lo voy a dejar Por aquí arriba Les he comentado Que yo Solo cuidar muchísimo Esta zona Muy bien Entonces Les quiero contar Que esta es una De mis máscaras De peseñas favoritas Es de Maybelline Sienta que me funciona Muchísimo Es a prueba de agua Si dura Para que dura Entonces Después de utilizar Lo que viene a ser La cucharita Suelo colocarme Esto Pero en ocasiones Especiales No diario Eso si Sino sincera Aquí entre nodos No lo utilizo Diario Muy bien Porque luego En la noche llego Y quiero retirarme El producto Como esta prueba de agua Me cuesta bastante Y no quiero forzar Esta zona Pero si lo llego a utilizar Si es que tengo que filmar Algo muy importante Algo Pues si no trabajo Si lo llevo Colocar Porque siento Que le da Un volumen No se Marcan muy bien Las pestañas Las define Me encanta La verdad Y esta es la máscara De pestañas Que yo utilizo Inclusive Su cepillito Ahí está Miren Precioso En verdad Y me encanta Muchísimo Se los voy a dejar Por aquí Para que se lo tengan Como referencia Luego Si por ejemplo Estoy por filmar Esto lo demás Y ha amanecido Quizás Con algo Rojito Por ahí Quizás Que se yo Este es el corrector Que yo utilizo Porque base Base No llego a utilizar Realizo la rutina De mañana Muy bien Solamente Esos productos Muy bien Después de que ya Está todo Todo Se puede decir Impregnado Mis poritos Recién Procedo a maquillarme No me coloco Un poquito De corrector Porque eso es un corrector De la marca Maybelline En el tono 25 medium Bien Ahí está Coloco por esta zona De aquí Si tengo algo rojito Una manchita Algo que haya amanecido Con eso Y simplemente difumino No más No más Solamente con esto Suficiente Desde que encontré El tono Ya está Porque tampoco La idea es que yo Tenga de desea De untarme Todo el rostro No No puedo No puedo Entonces me coloco Por esta zona de aquí Para dar un poquito Más De iluminación Muy bien Como les decía Aquí traigo rojizo Por ahí Suficiente con eso Luego Muy bien Tengo lo que viene a ser Esta versión De un perfume Muy bien En su versión Se puede decir Portátil Esta que marca es Ah ya Este es de Benetton El color es púrpura Si me encanta El aroma No es en realidad Mi perfume personal Tengo otro Que me encanta Pero este Obviamente me saca De apuros En el día a día Si tengo que hacer algo Tengo que correr A algún lugar Ya está Me salvo ¿No? Justamente El El empaque ¿No? Lo que viene a ser producto Ayuda bastante Porque Ingresa Pues no En innecesaria Es por eso que lo llevo conmigo Me encanta también El aroma Pero como les indico Es algo que me saca de apuro Perdón Estoy por aquí Por lo que viene a ser Una avenida Y obviamente se escucha La puya Y bueno De esta manera Todas esas cositas Ingresan en este neceser Que lo llevo a diario Bien Me acompañan Me sacan de apuros Déjenme en los comentarios Dejen en los comentarios Si ustedes conocían Algunos de estos productos Muy bien Si han utilizado Algunos de estos productos Muy bien Y bueno De esta manera Creo que intercomo un poquito De información Ya con ustedes Que en algún momento Han habido alumnas mías Amigas también Que tocamos Y que estás utilizando Y para eso Ya saben Cuáles son los que yo utilizo Que a mí me funcionan muchísimo Y es por eso Que se los estoy comentando Gracias por acompañarme En este video Déjenme en los comentarios También que otros temas O sea Que yo pudiese tratar Conversar Por aquí Muy bien Y nos estamos viendo En el siguiente video Cuídense muchísimo Que tengan un lindo Fin de semana Nos estamos viendo Chao